La voz romántica Dejame con mi dolor, puedo hacerte cuando quiera No te importó mi ruego, mi llanto y su sufrimiento Trataré de olvidar este amor que hoy te tengo Tal vez mañana mis penas me conviertan en alegría Dejame con mi dolor, puedo hacerte cuando quiera No te importó mi ruego, mi llanto y su sufrimiento Trataré de olvidar este amor que hoy te tengo Tal vez mañana mis penas se conviertan en alegría Con cariño para mi hijo Rommel Uriel y Diana Villanueva Y mis engreídos Josep, Fabianito y Yosfanito, Justiniano Villanueva ¡Qué bonita familia! Arrepentido estarás al saber que me has perdido Llorarás amargamente cuando ya nadie te quiera Será el precio de tu odio un engaño si pase grave Puedes irte cuando quieras eso a mi no me interesa Arrepentido estarás al saber que me has perdido Llorarás amargamente cuando ya nadie te quiera Será el precio de tu odio un engaño si pase grave Puedes irte cuando quieras eso a mi no me interesa Andarás por todas partes mendigando mis caricias El amor que yo te tuve en odio se ha convertido Andarás por todas partes mendigando mis caricias El amor que yo te tuve en odio se ha convertido Dicen que el amor al odio solamente hay un paso y nada más Andarás por todas partes mendigando mis caricias El amor que yo te tuve en odio se ha convertido Andarás por todas partes mendigando mis caricias El amor que yo te tuve en odio se ha convertido El amor que yo te tuve en odio se ha convertido Y vamos recorriendo el Perú Con transportes Pablito Francisco Pablo Margarita Lupuche Sus hijos Wilmer Karina Anchi Vamos Pablito César Casibiro Esto sí Y en el Cusco Provincia de Canchis San Pedro Para todos tus compadres Perrita Jesús Eloy Rodríguez Beardliz Caña Julio César Rodríguez Megundina Coaquira La engreída docerito Es así Suavecito Ay que rico Como te gusta ¡Dola la vida!